Música Con un clima delicioso no podríamos estar en otra parte que en el departamento de Risaralda en la ciudad de Pereira para ofrecerles otro muy buen plan, bienvenida a la mochilera Muchas gracias por la invitación, bueno yo soy la coordinadora de la granja de Noé un destino turístico que tenemos dentro del eje cafetero en el departamento de Risaralda La granja de Noé, además una invitación no solamente para todos los señores que van a venir a este mundial todas las mujeres sino que también pueden traer a sus hijos después de un partido, disfrutar, relajar, una cantidad de cosas La granja de Noé, tenemos la parte recreativa, piscina, recorrido ecológico, los cafetales, la fina cafetera Mejor dicho delicioso, ¿qué animales vamos a encontrar en la granja de Noé? Bueno son diferentes, son nueve especies animales, tenemos los bovinos, equinos, porcinos, aves, conejos, cabras, ovejas, besos Bueno Tati, la invito a que hagamos una parada aquí en la estación de los cerdos para que le demos un teterito Delicioso, ¿ah? Ya, adiós, nos vamos a ver Ay, Marinela, ves los animales como nos dan ejemplo, vamos a contarle a los televidentes qué es lo que hay en esta parte Bueno, en esta estación están los loros fichas La característica de ellos es su monogamia, es decir, que ellos solamente están con una pareja por el resto de su vida Son también llamados los loros del amor, claro Y los loros payasitos por la cantidad de colores que tienen en todo su rostro Ay, ¿será que vamos a recibir un lorito de esos? Yo creo que sí No, yo soy lo uno El macho silvestre es muy característico que la chivera la impregna con su orina, con su porobio estiércol Y el macho que más maluco vuela es el predominante dentro del clan de las hembras Igualito que en los seres humanos Bueno, sigamos recorriendo Pepe se llama él ¿Qué tal la delicia de café que me acabé de tomar acá en la fonda de Noé? Aquí ya terminamos el recorrido, ¿cierto, Ali? Sí, ya Ali nos acompañó durante todo el recorrido Ahora vamos a observar el puente en Guagua que tenemos dentro del palo Perfecto, al lado del lago, ahí tocaré mi bubucela Vamos, pues, Ali, vamos Ya saben que eran súper invitados Recuerden que esto fue turismo ecológico, recreativo en el departamento de Rizaralda En la ciudad de Pereira Un anfitrión más de esta Copa Mundial Sub-20 que los espera con los brazos abiertos Nosotros les decimos chao Nos vemos luego Vamos a salir en la colita No se dejo, ya no quiero, me molestan mucho en la vida Ay, no, no, no Mira la cámara, mira la cámara Tampoco, 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 t